Me estoy rascando la silla Me siento feliz de estar con ustedes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cosito! ¡Bésame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Linda! ¡Ay! ¡Un nuevo día! ¡Es hora de ir a la escu... ¿Por qué mis brazos están así? Me pasó Esto no es normal Bueno, no importa ¡Llegó la pizza! ¡Ay! ¡Ah, no es cierto! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Hola, amor! ¡Pasa! ¡Ay! Está cargando, aguanta ¡Qué petres! ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¿Te saliste con tres? Me sacó, no sé por qué, pero bueno ¡Ay! ¡Ahora, ahora, ahora! No importa, es momento de dar clases, amor A ver, a ver, a ver A ver, está, está, está bien que nos queramos y todo Y que de repente no quieres que esté en tu cuarto Pero tan feo me No, 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 ahora no me sacas de acá ¡Amor! Ya es tarde, mira Ya nos toca ir al teatro Entró una persona ¿No la viste? Sí, sí, lo vi Es mi amante Digo, digo, vamos al teatro ¡Ya se ve al teatro! ¡Ven, amor! Le di a la X ¿Cómo voy? Ah, pues dale en teletransportar Y a la clase que te toca, que es teatro A ver, teletrans... En donde dice programar La segunda que sale es teatro que dice periodo 2 ¿Sí? Teatro Vale ¿Dónde estás? Ya estoy Vale ¿Dónde? ¡Ay, cabrón! ¡Hay un güey con alas! ¡Amor! Hay que actuar Ven, nosotros somos expertos en esto ¿Qué vamos a actuar? ¡Ah, vale! ¿Dónde estás? ¡Ay, mira, amor! Atrás de aquí hay como un cosito de Minecraft Bueno, no sé por qué me recuerdo Atrás del escenario, amor Pero si estoy aquí atrás del escenario ¿Por qué puerta te fuiste? Por la derecha ¿Dónde está? Pero no hay puertas Aquí, mam... ¡Amor! Estoy acá ¡Ven! Acá hay una puerta Vale Pero sí, es que yo te lo juro Estaba estrellándola ahí como Como atravesó la pared Mira, amor Este arbolito me recuerda A mi pueblo natal O sea, Minecraft A tu pueblo natal ¿Ya viste? Amor, no somos de España, por favor Vale, sí, es verdad Digo, que me he equivocado Joder Madre mía, chaval Ven, vamos a actuar Vamos a actuar ¿Qué quieres actuar? Vamos a actuar la de Romeo y Julieta Vamos a ser los mejores de la clase Nos está siguiendo una persona ¿Dónde estás, amor? Creo... ¿Atrás? Aquí, mira Aquí, 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 aquí Una persona ¿No quieres saludarla? Ven, ven, ven Se va a deleitar con nuestra actuación Ay, esa palabra no me gusta mucho Romeo, Romeo ¿Dónde estás? Más que yo me veo Es que no te veo Es mi profesor ¡Eh, mira! Dice profesor ¡Es el profe! ¡Hola! A ver Profe No sé ¿Y tú quién eres? Profesor Este profesor se llama No sé ¿Ya viste? Tira un changuito en la cabeza El profesor se llama No sé Hola, ¿cómo estás? ¿Te está gustando el video? Si es así, déjame tu comentario Diciéndome tu número de like Obviamente, da like Y recuerda también Que si eres nuevo Puedes suscribirte Y activar la campanita A mi canal Con ánimo, pues ¿Y cómo? ¿Por qué no puedo bailar? ¿Cómo se baila? A ver ¿Qué hice? Ah, acciones ¿Ya viste, amor? Abajo de avatar Backflip ¡Hola, madre! ¿Viste? Ay, Romeo No me quiero Órale, baila Movimiento Naranja Me están diciendo, amor Le estoy tuerqueando, linda Le estoy tuerqueando Mira, mira, mira Te gusta Te gusta Ah, sí Muy bien, amor Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo se baila? Pues estamos bailando, amor ¿Qué es esto? ¿Ya viste? Huevo mi cadera bien sensual A ver, ¿esto qué es? ¡No te hice! Movimiento Naranja El futuro está en tus manos Movimiento Naranja Amor, son suscriptores Amor, tenemos que irnos Vámonos A la cocina Amor, pero está el baile De Gangnam Style Bueno Oh, mira, amor Hay que ser Mira, linda, linda, linda Aquí es cuando tú tienes que editar ¡Ay, quítense, cabrón! A ver, mírame Mírame, mírame ¿Qué? Opa, Silvio Style Opa, Gangnam Style Voy a hacer un pastel, ¿vale? Vale A ver Yo soy buena en esto Así que voy a agarrar Ah, sí Este molde Es el que cocina, ¿eh? No, ch, que yo, yo, yo ¡Uy, puedo bailar salsa! May, salsa, 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 salsa No, que baile más feo de salsa A ver ¡ZAMBA! A ver, samba No A ver, a ver Aquí Vamos a esperar a que sea ¡Oh, YMCA! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡YMCA! ¡Amor, me encanta! Estos bailes están bien chidos Mira ¡YMCA! ¿Es como la de Shrek? ¿Ahora qué hago? ¡Ay, se nos amontonan! ¿Cómo están, chicos? Serpenteada No bailen Dicen que no bailemos Ah, no, es que es la clase Ya pasó la clase de teatramo Ya no podemos bailar Ah ¿Por qué no puedo agarrar mi pastel? No le toques ahí Están diciendo, amor No me toques Le bailas A ver, decóralo, decóralo Decóralo Mira, lo estoy decorando Quiere ligar Me quiere, te estoy ligando No puedes escribir ligar Ligar Mira, mira, mira Te estoy torqueando Mira, amor Me dijo hola, guapa Toma, toma, toma Hola, guapo Amor, me están coqueteando un chico Bueno, no sé Me voy a... ¡Ah! Este chico ¡Ay! Hay mucha gente aquí linda ¿Y si se nos salimos? A ver, no, mira Voy a terminar Agárale fresitas ¿Fresita también? Sí, chocolates Las velas Ven, amor Ven, ven, ven Siéntate, siéntate Lo voy a dejar aquí ¿Lo puedo dejar aquí? Sí No, no, no me deja No, pues no Quiero dártelo Me encantan los suscriptores De ver cómo ponen Déjenlos Si quieres estar feliz Saluden a YouTube Sí, un saludito Para todos los que están aquí A Lil Dog A no sé A Andrés Los agregaríamos Pero creo que llene Mi lista de amigos Ay, mira Un perro ¡Es Dani! ¡Dani, estás aquí! ¿No quieres ser mi pastel? Tiene la misma cara De inteligencia Me pica la corilí Me estoy rascando la silla Me siento feliz De estar con ustedes ¡Ay! ¡Cusico! ¡Bésame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Linda! Ay, amor Amor, no quepo La situación en México Está muy difícil Te dejo mi lugar Aquí Sientémonos acá ¡Vámonos! ¡Hermuerto! Es hora de ir a comer, amor Ya estamos Aquí No me puedo comer mi pastel Hay que agarrar la mesa De los chicos popus Oye, amor Si es el amor Ah, mira Aquí hay comida Aquí hay comida ¡Un taco! ¡Una pizza! Ay, oye Cuesta cinco pesos Oye Me quedan solo cinco aros Más pa' mi chesco ¿Y aquí qué hay? Ay, me costó cinco Ponerle esa mierda ¡Una salsa! ¡Una salsa! ¡Cinco pesos! Yo quiero esto ¡Uy, mira! Yo no como Ya no me alcanza Ay, dejé mi salsa A ver Espérate Alguien Me regala ¡Viva, Limpio! ¡Sí! ¡Viva! Limpio, te quiero Yo más ¡Viva la chancla! ¡Chanclazo! Arre Alguien me... ¡Ay, me dio un taco! ¡Qué buen pedo! Amor Creo que somos los chicos populares de la escuela ¿Tú crees? Sí, 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 sí ¿Por qué no te sientas sin mí, eh? Ah, pues me querías sentarte tuyo como en plan ¡Ay, lluvia! ¿Si me puedo estar aquí o estoy muy alejado? Creo que no se puede más cerca, ¿no? A ver ¿Puedo? ¿Qué puedo hacer? Amor, nos están aventando tacos ¡Lluvia de tacos! ¡Ay, linda! Soy feliz como una lombriz ¿Por qué? ¿Me sento acá? A ver, ven acá Fíjate que dice Please accept the record ¿Por qué no se habla en inglés, la pobre? Hace rato me hablo en español Hay que inspeccionar la escuela ¡Ay, ya estás grabando! ¡Ah, vale! ¡Sí! ¿Qué? No sé Iba a decir investigar Y vestir Y me inspeccionar Bueno, me pega Sí Mira, tengo como 30 tacos Me los regalaron los escritores Son buen pedo ¡Ay, me caí! ¿Por qué me empujas, amor? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me empujas? Yo creí que me querías Pero sí, sí Yo no te quiero Me empujaste Fueron ellos ¿Dónde está el baño? Pregúntese, chico ¡Oh, amor! Mira, la clase de natación ¡Uy! ¡Ah! ¡Me ahogó! ¡Oh! ¿No sabes nadar, amor? No, me da miedito ¡Ay, a mí me encanta! Mira, te viento un taco ¡No! En el agua no vientes tacos Ahí lo aventé Creo que lo agarró alguien ¡Ay, ay! Amor, vamos a hacer una competencia Vamos a hacer una competencia Ven acá, ven acá ¿De competencia de qué? De nadar De nadar Pero yo no lo hago ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Te salvó la campana Mira, ven Vamos a despedir el video Porque ya es muy tarde Ah, vale Mira, ven Ven, ven Y bueno, chicos ¡Ay! Ah, ¿para allá? No, no, no Para acá ¿Para dónde? ¿Para el bizarrón o para atrás? O sea Y bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerden dejar su super like Su cumi like Su todo like Y bueno, nos vemos en la siguiente clase Porque está bien Bien, consultado ¡Suscríbete al canal!